hola parceros de youtube en este vídeo vamos a colocar un vídeo en nuestra aplicación de kawaii o kawaii en cámara lenta para esto vamos a abrir la aplicación de kawaii o kawaii tenemos acá donde está la camarita y como podemos poder podemos grabar el vídeo con nuestra cámara frontal o trasera y si ya tenemos un vídeo pregrabado pues vamos acá donde dice álbum vamos a seleccionar por ejemplo este vídeo vamos a donde dice edición manual y vamos a esperar a que el vídeo nos cargue una vez cargada la calcita de siguiente nos venimos acá donde está los tres punticos donde dice más seleccionamos acá las dos gotitas de agua donde dice efectos y vamos a bajar acá donde dice sincronización y para poner una parte del vídeo en modo lento pues vamos acá a seleccionar lento y nos podemos estirar un máximo de tres segundos como dice ahí y pues ya podemos ver que nuestro vídeo se ve en la parte que seleccionamos en un modo de reproducción más lenta que el resto del vídeo para guardarlo simplemente le damos acá en el chulito de siguiente bueno parceros de youtube espero esta información les sirva les sea útil comenten dale me gusta y suscribanse nos vemos en un punto hasta la próxima